Muy buenas a todos, soy Juan126 y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo chicos, hoy estrenamos serie en el canal Esta serie tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de hacerla porque vais a participar vosotros y exclusivamente vosotros Es decir, esta serie se va a subir más o menos cada mes, cada mes y medio, ¿vale? Porque tengo que dar tiempo a algunas cosas que ahora contaré, pero va a depender de vosotros Vosotros, y es de lo que va a ir la serie, vais a elegir la camiseta que yo me compre Es decir, la review de esta serie, porque esta serie se llamará así, cuando vaya a tener la camiseta lo diré La elegís vosotros, yo lo que voy a hacer va a ser en comentarios, coger de vuestros comentarios Yo que sé, cómprate la camiseta del Ajax, cómprate la camiseta del Barcelona y cómprate la camiseta del Manchester United Vamos a hacer un vídeo, tipo este, en el que va a haber 3-4 camisetas según me dé Y vosotros en comentarios vais a elegir la camiseta que yo queréis que me compre Entonces, más o menos tardará en una semana, para que la gente vea el vídeo y demás Miraré los comentarios y la camiseta que más votos tenga, porque yo lo pondré en comentarios Pondré Barcelona y tendrás que dar al me gusta, es importante que le des al me gusta O ya vamos a hacer la primera prueba, porque si no, no va a salir, pues será la que me compre Es decir, en un caso hipotético, Ajax, Barcelona, Manchester United Yo pongo en comentarios, Ajax, Barcelona, Manchester United Tú le das me gusta al Ajax, sale la del Ajax y yo dentro de un mes, un mes y medio Porque tengo que esperarme a que tú veas el vídeo y a que yo pida la camiseta y me llegue Pues en un mes, mes y medio haré la review Cuando haga esa review, la semana siguiente, volveré a hacer una nueva serie Con los comentarios que hayáis dejado en la camiseta del Ajax En esa review lo diré, oye, ponedme qué camiseta queréis que me compre aquí abajo Porque entonces tengo que hacer el vídeo para la semana que viene para que podáis elegir Muy sencillito, lo vais a entender perfectamente con el ejemplo que os voy a poner Hoy os traigo tres camisetas y tú en comentarios, desde ya, puedes bajar y decir Pues quiero que te compres esta Espérate primero a verla y ahora va a ser mejor que votes Entonces, sin más chicos, vamos a empezar y os voy mostrando las camisetas que quiero que votéis Más o menos he cogido estas porque bueno, pues les tengo un poco de cariño Y una de estas tres pues me acabaré comprando, la tendré en mi armario Y vosotros veréis la review pues dentro de eso, de un mes, de un mes y medio cuando me la acabe comprando ¿Vale? Entonces, sin más, empezamos hoy Vale, la primera camiseta que me ha gustado y que me ha parecido guay para esta sección Para este vídeo, es la camiseta del Olympique de Marsella de Puma Que ya sabéis que llevo unos cuantos años con Puma En este caso creo que es la segunda equipación o la tercera, ahora mismo me acaba de bailar la cabeza un poco Creo que la segunda, que es la camiseta azulita esta Como con rombos también, en un azul más clarito, también se incluye un poquito el blanco No sé, es una camiseta que ya sabéis que es una de las camisetas que me quería comprar Evidentemente aquí en este vídeo van a estar tres de las camisetas que yo me quiera comprar Pero los siguientes, imaginaos, a mí no me gusta nada la camiseta de... no se me ocurre a ningún equipo Vamos a poner el Valle de Múnich Y aunque a mí no me guste, si a todos mis suscriptores les gusta, me la compraré y me gastaré el dinero Y para traeros la review para vosotros El caso, la camiseta del Marsella, como digo, ya en comentarios tenéis un comentario que pone Olympique de Marsella, dadle a me gusta No sé si vosotros podéis dar corazones o no, pero no quiero corazones, quiero me gustas Y tampoco quiero que tenéis la sección de Marsella, Marsella, Marsella No, 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 para algo está el comentario y es a donde le tienes que dar me gusta, ¿vale? Olympique de Marsella es la primera equipación que quiero que votéis La segunda equipación que quiero que votéis, o que bueno, que quiero o no, que si os gusta, pues votéis Ahora mismo, ya voy a ser sincero, te voy a decir esta Me da igual cualquiera de las tres votéis porque me gustan las tres, sinceramente Entonces, bueno, en este caso no tiene mucha gracia esta sección Pero cuando me pongáis camisetas, que me las podéis poner en plan troll Pues evidentemente cogería algunas Ahora después explicaré otra cosa La segunda camiseta es la camiseta visionante del Arsenal La verdad es que Adidas ha hecho un trabajazo con el Arsenal, con los Gunners A mí Puma no me gusta absolutamente nada para el Arsenal Es un tema de que podemos debatir cualquier día si queréis Sé que a muchos os encantaba A mí personalmente no, esto ya sabéis que va en gustos Y la primera me la he comprado ya, por eso no la he metido en este vídeo Pero la segunda también la quiero Y por eso os dejo que votéis si queréis que me la compre Esta camiseta amarilla También que conmemora a una de las camisetas icónicas del Arsenal Cuando traiga la review, si es que la acabo trayendo Pues ya les explicaré por qué tiene esa connotación Por qué es una camiseta conmemorativa y demás Y explicaré como siempre, pues como digo todo Esto simplemente un poquito por encima Hemos estado en Francia, hemos estado en Inglaterra Y nos vamos a ir ahora a Alemania Para presentaros la equipación del Leipzig Del Red Bull Leipzig O bueno, realmente no es Red Bull Leipzig Leipzig, perdón No sé cómo se puede decir exactamente Si no es el Rasen Basel o algo así Bueno, el equipo de Red Bull de Leipzig De la ciudad de Leipzig Que ya sabéis que, bueno, pues toda la historia que ha tenido Es una historia que a mí personalmente me gusta Pese a que a la gente no le guste que las empresas compren los clubes A mí Red Bull es una empresa que me cae bien Hay cosas que hace mal Pero creo que es una empresa que apuesta por un montón de cosas Tipo de, pues, la vida energética, motor, batallas de gallo, festivales No sé, me gusta, ahora equipos de fútbol Entonces me gusta que una marca, pues eso, meta dinero en todo Sí que es verdad que lo hacen para su propio beneficio Pero también dan puestos de trabajo Y tampoco voy a dar la chapa Lo que mola es que han sacado un equipazo, el Leipzig O sea, es un equipo que está muy bien hecho Es un equipo que está muy, muy, muy bien gestionado Siempre apostando por los jóvenes Lo podemos ver también en el banquillo Y es un equipo que me gusta mucho Y siempre he querido tener una camiseta suya ¿Qué pasa? Que no me gustaba ninguna Y era que Ney que ha sacado esta preciosidad Que en mi opinión me encanta Igual a vosotros lo habéis Pero me gusta muchísimo Camiseta blanca Con estos detallitos en grises En blanco más oscuro No sé, creo que queda muy, muy bien Y como digo, esta es la tercera opción que os doy Así que bueno chicos Vuelvo a repetirme Aquí tenéis tres comentarios Bueno, aquí no Debajo, en la cajita de comentarios Tenéis tres, pues, tres posts Tres comentarios Olimpí de Marsella por un lado Arsenal, segunda equipación Y también tenemos la primera del Leipzig Es importante también deciros que Desde ya, desde este mismo vídeo Podéis dejar comentarios De las camisetas que queréis que me compre Pero por favor Si uno ha puesto Cómprate la del Ajax No pongas tú también Ajax o cómprate la del Ajax Dale me gusta a ese comentario Y así yo lo veo Y los comentarios Que más me gustas tengan A nivel de camisetas Pues será la que yo diga Y meta en el vídeo Este vídeo no lo quiero meter en plan Si tú pones Si hay 20 comentarios De que me compre la del Ajax Porque estoy poniendo el ejemplo Y uno de que me compre la del Valencia Imaginaos Aunque a mí me guste mal la del Valencia Lo que va a primar Es lo que vosotros decíais Lo que la audiencia Y mis suscriptores Mis grandes suscriptores deciden Entonces Poned eso Un comentario Y la gente que vaya dando me gusta A ese comentario Así que bueno chicos Yo creo que me he explicado bien Pero bueno Si tenéis alguna duda Pues me lo podéis dejar en comentarios Y bueno También deciros que estoy súper liado Y que con el canal de Aria de Getafe Y que siempre estoy haciendo spam Pero de verdad que no sabéis Lo difícil que es sacar un proyecto adelante Y yo creo que junto con Pablo Me lo estoy currando bastante O nos lo estamos currando En nuestra capacidad Los medios que tenemos Y también lo poco Yo creo que sabemos de fútbol Me refiero Creo que podríamos saber un montón más Es un canal de análisis Y por eso digo que siempre se puede mejorar Pero es verdad que cuesta hacer los vídeos Te ven pocas personas Entonces por favor Todos los que os guste el fútbol Pasaros por lo menos a ver un vídeo Y me ponéis algún comentario Oye pues mejora esto Me ha resultado muy aburrido Es un vídeo demasiado largo Alguna crítica así un poquito Constructiva Pero que no sé Que me motiva un poquito a crecer Porque solo somos 75 seguidores Y es poquito La verdad es poquito Cuesta ir empezando Y ver tampoco apoyo Pero bueno Poco a poco vamos sumando Y eso es lo que importa También en el canal de JuanDance6 Os podéis suscribir por supuesto Y así podéis ver esta serie Dejar en los comentarios Si alguna camiseta No sabíais Si la queríais comprar O si no Mira Déjate el comentario aquí abajo Yo igual Da la casualidad De que me la tengo que comprar Y te la enseño Y te muestro Si te gusta o no te gusta Y también a ver si podemos llegar A los 2500 En este canal Antes de que acabe el año O sea queda más o menos 115 Por ahí No sé exactamente ahora Cuando tengo la cifra Pero unos 100 100 y algo quedan Entonces a ver si antes De que acabe el año Yo creo que sí Llegamos a los 2500 Que la verdad es que sería la hostia Y nada También dejad un like a este vídeo Cuanto más apoyos tenga esta serie Más frecuentemente lo voy a traer Y más camisetas vais a poder elegir Sin más chicos Que espero que os haya gustado Y que nos vemos como siempre Cada domingo A las 7 de la tarde Hora española Adiós